Buenas tardes, siendo las 17 horas con 11 minutos del día 3 de enero del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Con su permiso, Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Presidenta. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 15 de los 16 ediles. Existiendo cuórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito al secretario general de lectura los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de cuórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPLAJ-36-40-41 y 42-62-18, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice facultar al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de equipo de impresión, mismo que es utilizado en todas las dependencias, delegaciones y agencia municipal. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del Centro de Desarrollo Comunitario San Gabriel, de conformidad con los términos del dictamen anexo. Punto número seis, puntos varios. Número uno, solicitud de la fracción de Partido Movimiento Ciudadano por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González. Número dos, solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Y número tres, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. ¿Es cuánto? Les pido levanten la mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto que es el número tres. Por lo que se les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2018 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. A mí me gustaría hacer una observación en el acuerdo donde pedí el uso de la voz. No pusieron el acuerdo tal cual. No lo traigo aquí impreso. ¿En qué hoja está la regidora? Es el último punto. 376. El número 123. 123, el acuerdo 123. No lo traigo impreso porque me lo mandaron por correo. Es el punto de obra pública, es el último punto que vimos. Punto Vario. Sí. Es en la página 375, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional de parte de la regidora María Concepción Franco Lucio, referente al asunto relacionado con obras públicas. Así es. El acuerdo. El acuerdo no se aprueba. La solicitud presentada por la fracción del Partido Revolucionario Institucional, referente al asunto relacionado con obras públicas. Así es, me gustaría que en el acuerdo en el cual se solicita que se hicieran las obras aprobadas en el acuerdo de ayuntamiento, con el número 123, guión 2018, diagonal 2021, de esta misma sesión por la licitación y que se difunda en Compranet, como lo estipula la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma en su artículo 27. Así es como debería de quedar el acuerdo, que lo denegan, para que quede claro que era lo que yo estaba pidiendo, porque nada más dice que no está aprobado. El acuerdo se pone tal como usted lo presenta y así lo presentó, yo no puedo poner palabras que no estaban en su solicitud. O sea, nosotros solamente transcribimos lo que usted misma solicitó. Si en el acuerdo usted no solicito que de conformidad al acuerdo de ayuntamiento tal, 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 se le dé trámite vía Compranet, si así no venía el acuerdo yo no puedo poner palabras que no… Pero sí lo dije aquí y no está puesto. Aquí dice, la regidora María Concepción Franco Lucio señaló que su petición es a cada uno de los regidores de la comisión que estuvieron en obra pública, al presidente de la comisión y a los regidores que lo integran, para que hicieran la valoración para poder libremente votar. El punto es que tiene su tiempo y se suba a Compranet, ya que cuando estuvieron en la comisión y se aceptó la vez pasada, sinceramente no había tenido un asesoramiento legal. Bueno, está todo su comentario, digo, no sé si lo… tengo que leer textual, creo que todos tienen el acta. Sí, pero en el acuerdo nada más dice que no se aprobó. Y debería decir el acuerdo que solicitaron se hiciera que las obras aprobadas en el acuerdo de ayuntamiento con tal número de esta misma sesión y pusieran el por qué, porque yo estoy pidiendo ahí específicamente el artículo 27 y no dice… En la solicitud que usted presenta, tal cual, textual, solamente la pidió así, referente relacionado con obras públicas, igual el punto barrio que tiene hoy también dice lo mismo, nada más dice esas palabras. Entonces, yo no puedo poner que se acuerde otra cosa que usted no me está pidiendo. Sí lo dice en el cuerpo de cuando usted está comentando, pues, pero la petición no viene como tal. No sé si me doy a entender o si me puede ayudar algún regidor. El punto usted lo está solicitando tal cual, referente al punto relacionado con obras públicas. Entonces, tal cual, pues, se le rechaza… Ese es el punto, pero el acuerdo, estoy pidiendo que se ponga la petición que estoy haciendo antes todos los compañeros de cabido, en el acuerdo. Sí, todos los acuerdos, si ustedes se fijan, yo creo que no es excepción este, todos. Cuando alguien solicita algo, lo pide tal cual y tal cual se aprueba o se niega, tal cual se solicitó y se redactó en la solicitud, valga la redundancia. Entonces, por eso se pone así, porque así se presentó. Cuando se quiera… Bueno, a lo mejor es algo que debemos afinar. Cuando se quiera poner algo distinto o que se apruebe algo distinto, pues hay que ser más claros en la petición. A lo mejor desde la petición, no decirla relacionada con obras públicas, sino relacionadas con el acuerdo de ayuntamiento tal, de fecha tal, de las obras tales. O sea, aunque seamos repetitivos, quizás sí es prudente, porque yo no puedo inventar como secretario general, usted me dio una solicitud que solamente decía eso. O sea, si hizo los comentarios, los comentarios están aquí en el acta, es verdad. Y la petición está en los comentarios, o sea, el acuerdo… Sí, pero las peticiones son por el documento. Yo no meto un acuerdo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de presentar un documento con una petición, si al final se va a decir o pedir una cosa distinta a lo que está manifestado? No, 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 no es distinta, es de acuerdo a la obra pública, o sea, no estoy poniendo otra cosa. Pues así también se rechazó, de acuerdo a la obra pública. No, porque no está especificado la petición que se hizo al Cabildo, sino entonces, ¿para qué lo hacemos en el Cabildo? Si lo vamos a hacer por escrito, ¿cuál es la diferencia a hacerlo ante los compañeros? Porque tenemos una legislación que nos dice cómo presentar los puntos, tenemos una ley del gobierno de la Administración Pública Municipal, tenemos un reglamento de gobierno en el cual nos establece la manera de presentar los puntos. O sea, no podemos pedir una cosa y que nos aprueben una distinta. Pero igual, como ustedes quieran, si en este momento se va a tomar otra decisión distinta con los acuerdos de ayuntamiento, pues para estar más atenta y antes de votar, pues leérselos como tienen que quedar y así ya nos evitamos problemas posteriores. Con todo respeto, perdón, no se trata de eso. Bueno, en la página 375, cuando la regidora presenta su punto, ahí comenta claramente qué es lo que ella pide. Pide que se suba, que se haga la licitación pública y que se suba a Compranede. Ese fue el meollo de la discusión nada más. Al final de cuentas, si ustedes se fijan, yo he hecho muchas intervenciones y al final de cuentas, aunque no venga la propuesta, dice, bueno, que se apruebe con lo que dice el doctor Demetrio, regidor, y se quede el acuerdo conforme lo que se dice. Yo pienso que ahí este acuerdo, nada más con que se le ponga, que no se aprueba la petición en la cual se solicita que se haga la licitación pública y que se suba a Compranede, porque aquí lo dice y no se inventa absolutamente nada. Aquí está bien claro y es parte de lo que ella propuso. No hay ninguna palabra diferente. Sí, bueno, su permiso. Buenas tardes, presidente, compañeros regidores. Yo creo que entendemos ya el tema, ¿no? Yo creo que aquí lo que la secretaria general nos explica es, no es una mala fe del tema. Ella obviamente va literal, documento jurídico, la petición, no se aprueba la petición. Pero yo creo que aquí adelante tenemos que ya ponernos de acuerdo cuando se hacen los puntos varios y cuando se someta a votación algo, cómo va a quedar literalmente, ¿no? Y que también para no obviar lo que pensamos y cada uno piensa, ¿no? Entonces, yo tampoco, digo, como los comentarios están muy claros y el acuerdo es donde hay alguna interpretación, yo no tengo inconveniente en que se aclare el tema, se agregue el punto, porque además está subastado en el comentario preliminar y lo hacemos con todo gusto, pero hay que trabajar para las siguientes también para que no caigamos en este espacio, ¿no? Como que, en este limbo. No sé si les parece. Sí. Perfecto. Ok, porque así presenté ahora otro y no sabía que tenía que presentar con el acuerdo tal, número tal, este, o sea, la verdad, no sabía que así se tenía que presentar. De hecho, con permiso, yo, se me hace como muy impersonal y ya lo comentamos, aquí en este cabildo no tenemos colores y que he hecho que quede como la fracción del PRI no tiene caso, mejor la regidora fulana de tal aprobó esto y propuso esto y se rechazó y no pasa absolutamente nada. Y cuando un regidor tenga la propuesta, sea muy claro, ¿no? En el momento, a ver, yo propongo esto, ¿no? Y eso que se debata. Para, en esta ocasión, Conchis, cuando hagas tu punto barrio, si estás en la misma situación, ahora sí expone el punto como quieres que quede el acuerdo. Antes de que, doctora, nada más, perdón, Betty, nada más sí quería comentar algo, doctor. Yo creo que sí es necesario poner la fracción porque nosotros autorizamos aquí en Cabildo un punto barrio por fracción, entonces es necesario poner la fracción. Digo, no porque se vea, sino porque es necesario porque así está autorizado. Perfecto, pero acompañado del nombre sería importante, ¿verdad? Sí, claro, con el nombre. Me parece perfecto, claro. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Pues mire, abonándole un poco al tema que nos decía nuestro secretario general, sí pedir que este tema no se tome o no se torne un poco como que es un tema personal. Realmente estamos para construir, estamos cada uno para construir y abonarlo. Y si en algo se tiene que hacer aquí, acordarlo como siempre lo hemos hecho, somos personas civilizadas, ya lo comentó el síndico, vamos viendo que es la mejor parte y si se tiene que anexar algo, adelante. Muchas gracias. De acuerdo. Entonces, se hace la corrección y dentro de 15 días se vuelve a… No, en estos ya se les pasó a… O sea, se aprueba con la corrección de la… Ok. Bueno, pasamos al siguiente punto que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2018 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma, se les pide levantar en su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Así mismo, les pregunto si tienen alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta, aparte de la observación que ya nos hizo la regidora Conchita. ¿Tenguna? Ok. Entonces, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta con la corrección de la regidora. Se aprueba por unanimidad. Le pido a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al punto 4. Sí, con su permiso. Este punto es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer el oficio número CPLAJ, guión 36, guión 40, guión 41, y 42, guión 62, guión 18, suscrito por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 36, guión 62, guión 18, 40, guión 62, guión 18, 41, guión 62, guión 18, y 42, guión 62, guión 18, respectivamente, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, primero, 36, guión 62, guión 18, que se considere la celebración del convenio de colaboración con el colectivo de ciudadanos por municipios transparentes, CIMTRA, en materia de evaluación de transparencia. Turno propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción. Número 2, 40, guión 62, guión 18, que los reglamentos municipales se publiquen por los medios establecidos en la ley para que tengan validez y se remitan vía digital e impresos a la Biblioteca del Honorable Congreso del Estado de Jalisco. Este turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. Número 3, 41, guión 62, guión 18, que se promuevan y difundan acciones contra la violencia digital contra las mujeres. Turno propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Número 4, 42, guión 62, guión 18, que se realicen las acciones tendientes al fortalecimiento del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como a la prevención, combate y erradicación de la violencia de género. El turno es propuesto por la Presidente Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Es cuanto. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar los asuntos propuestos, los turnos propuestos. Se aprueban por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al Secretario General de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice facultar al Comité de Adquisiciones del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de equipo de impresión, mismo que es utilizado en todas las dependencias, delegaciones y agencia municipal, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de compra de bienes y contratación de servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Le pido a la regidora Miriam si puede explicar el punto. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, feliz año para todos. Muchas gracias. Bueno, en este punto lo vimos en la Comisión de Hacienda y Patrimonio y en este punto me recuerdo que la regidora Conchita Franco solicitó una explicación breve, pues, de cómo habíamos trabajado, cómo se ha trabajado en los últimos años con la renta de las impresoras. Aquí viene muy explícito, por medio de la Dirección de Comunicación Social e Informática, nos han hecho llegar este oficio en donde viene específicamente cuánto gasta la empresa Tepatitl y cuánto gastaría el gobierno municipal si nosotros tuviéramos las impresoras, si nosotros las mantuviéramos y si nosotros les diéramos el mantenimiento. Entonces, se les hace llegar esta información a todos ustedes, nada más especificarles que el punto tal cual es solamente para autorizar que se le saque la convocatoria para la licitación, o sea, que se le dé a proveeduría la facultad de hacer la convocatoria para licitar y autorizar el próximo año de renta de impresiones. Sí, Carmelita. Con su permiso, presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, en base a este punto que nos acaba de referir la regidora Miriam, en la sesión antepasada yo ofrecí hacer un estudio para ver qué tan costeable es tener el equipo rentado y qué posibilidades tendríamos de tener nuestro propio equipo. Me di a la tarea de pedir cotizaciones en las empresas más grandes. Pedí la cotización de las marcas que se manejan actualmente aquí en el ayuntamiento. Pedí las características porque vienen por modelo. Pedí la cotización del modelo de las que tenemos aquí en presidencia. Algunas están descontinuadas aunque me dieron el folleto me advirtieron que están descontinuadas que en un año o 18 meses desaparecen las refacciones de estas máquinas. Entonces, bueno, pues haciendo un recuento que no es nada difícil porque cuento con... me hicieron llegar, me mostraron ese estudio que tú acabas de mencionar, Miriam. Y aparte, el licenciado ingeniero Quetzalcóatl ya me había proporcionado un informe de cómo se manejan estas máquinas y los números que arrojan en copias. Y pues le pone uno precio y saca uno la cantidad. Pues para no hacer más largo esto aquí tengo las hojas. La máquina Reina la que hace maravillas que tiene cuatro bandejas es la más cara que me cotizaron 24.998. Quiero que sepan que ninguna oficina de aquí de la presidencia tiene esta máquina. No contamos con ninguna de estas máquinas. Contamos con máquinas más intermedias. Y es que en realidad no se requiere de más. Cada máquina tiene especificado para cuántas copias tiene capacidad. Y obvio que hay oficinas que requieren de una cantidad mucho mayor de copias y hay oficinas que con una cantidad menor tiene. O sea que no tendríamos que tener el mismo modelo en todas las oficinas. El mismo precio en todas las oficinas. Hay desde la más cara que le digo que no contamos con ella y creo que no nos ha hecho falta. Desde esta que es más cara hasta la más económica que cuesta 6.200 pesos. Tomando en cuenta la más cara saqué un promedio y saldría claro que no compraríamos la más cara obvio. Pero bueno poniéndola más cara saldría 16.000 y tantos pesos cada máquina. Por 76 que tenemos tendríamos un desembolso de 80 y de un millón 200 mil 240 y tantos mil pesos que nos lo dan fíjense bien algo muy interesante este precio que está aquí impreso no lo dan por comprar una máquina una sola máquina ya en cotización a partir de 10 máquinas tiene otro precio y tiene crédito esto se puede pagar a 18 meses yo yo pienso que se puede negociar hasta más tiempo las máquinas tienen un año de garantía absoluta o sea en un año no se les metería un solo centavo de refacciones casi se pagan en un año y no se les metería refacciones se podría negociar más tiempo pero con los 18 meses pagaríamos como 63 mil pesos mensuales pero no como renta sino comprando el equipo ya quedaría para nosotros y luego esto tomando los precios así como están caros si tomamos una máquina intermedia por supuesto que va a ser menos entonces pues es obvio que es súper rentable comprar nuestro propio equipo y lo que aportamos de renta lo vamos a aportar para nuestro equipo el equipo a los tres años está nuevo quiero que sepan porque tiene una duración de ocho y diez años las impresoras buenas hay más tienen más años pero en buen estado ese es más o menos el promedio de vida entonces pues nos podemos dar el lujo de que si a los cinco años queremos estrenar volvemos a estrenar porque se pagan solas perdón 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 carmelita si mira bueno estoy estoy entendiendo tu punto si me gustaría saber exactamente cuál es tu propuesta pero antes de tu propuesta por la intervención si quisiera decirles creo que todos tienen esta hojita que nos hicieron llegar ¿verdad? aquí viene el costo exactamente de lo que nos costaría nosotros comprar todas las impresoras para tenerlas para tenerlas nosotros viene también el costo mensual de lo que se gastaría en tóner ¿sí? no sé si tú sacaste ese costo digo lo que estás diciendo si son los costos más o menos pero se me hacen un poquito más bajos lo que tú no has contemplado por lo que te escuché decir no has contemplado que necesitamos certificar a personas que trabajen o contratar personas para el ayuntamiento para que se dediquen a darle mantenimiento a las impresoras también se desconoce el costo final permíteme se desconoce el costo final y se tendría que cotizar según los eventos ¿no? de cuánto nos costaría la persona se requiere la contratación de dos técnicos para que estén siempre en informática para revisar todas las impresoras se requiere la adquisición de un vehículo asignado para esta tarea ¿por qué? porque tenemos oficinas en diferentes lugares todo este trabajo lo está haciendo la empresa Seyton y no nos cobra nada extra por revisar por darle mantenimiento por reparación el costo de los consumibles si te voy a decir hay una en el 2012 se decidió cambiar de las impresoras nuestras a las impresoras rentadas ¿sí? se gastaban un millón sesenta mil pesos aproximadamente anual solamente en tóner más reparaciones más refacciones más esto o sea es mucho dinero lo que se gasta en tóner entonces si tú te pones a hacer la cuenta de cuánto pagamos nosotros de renta mensual o anual por esto en el 2017 pagamos setecientos cincuenta y cuatro mil pesos de renta de las impresoras con todo con todo y refacciones con todo y que se fregó una y que nos la repusieron y que le hablamos un veinticuatro de diciembre en la noche porque se fregó una y en el 2018 pagamos un poquito más por la entrega a recepción porque se imprime un poco más pero si nos ponemos a ver estamos pagando en el 2012 que era cuando teníamos impresoras nosotros como ayuntamiento un millón sesenta mil pesos pagábamos solamente en tóner y ahora que estamos pagando renta se pagan aproximadamente setecientos mil pesos mensuales ya con consumibles digo anuales perdón anuales o sea es una diferencia de más de trescientos mil pesos cuando la estamos rentando a ver Miriam nada más contéstame algo tú crees que si el consumo de tonos es de un millón doscientos más de un millón de pesos esta empresa le está perdiendo al cobrarnos setecientos ochocientos mil pesos Miriam por lógica es incongruente lo que me estás diciendo o sea así están los ochenta y tantos mil noventa mil pesos no 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 ese es el informe que tú tienes pero mira con los noventa y tantos mil cerca de cien mil pesos que te vas a ahorrar mensuales puedes darte el lujo de comprar los tóner de contratar el personal que necesites y hasta de comprarte un vehículo para que vaya a las delegaciones y todavía te quedas con tu equipo todavía es tuyo si no fuera negocio rentar no estaría esta empresa aquí y en otros lados no pues claro que supongo que es negocio rentar mi propuesta es que se licite pero las máquinas esa es mi propuesta yo le pregunto a todos mis compañeros cuál es nuestra labor aquí en este ayuntamiento en este cabildo no es ver por los intereses de Tepatitlán pues ahí tendríamos un ahorro significativo de muchos miles de pesos si realmente o sea yo no estoy inventando nada pueden ir a la empresa aquí está pueden ir a la empresa y pedir la cotización es más invítenlos a la licitación y que se invite otras empresas yo estoy segura que este precio va a bajar en una licitación todavía va a bajar entonces te digo con los noventa y tantos mil pesos que después de un año te vas a ahorrar pagas sueldo pagas toners y pagas vehículos y todavía te sigues ahorrando bueno presidente nada más para igual y para terminar ya con el tema ok Carmelita digo gracias por la información que nos das nada más si quiero que quede claro pues que sería el gasto de un millón trescientos en comprar todas las impresiones un millón doscientos mil pesos un millón doscientos mil pesos a estos costos ok está bien muy bien eso ya lo va a hacer proveeduría y que nosotros tenemos que estar pendientes yo creo que cada una creo que hay un representante por fracción en proveeduría hay un representante por fracción no en adquisiciones no en adquisiciones no tú ibas no no es el consejo ciudadano ok me queda clarísimo que el consejo ciudadano va a cuidar igual que nosotros cualquier compra que se vaya a hacer nada más ahora sí quiero dejar claro eso ok un millón doscientos se va a gastar un millón doscientos y aparte se va a gastar más de un millón de pesos en tóner es la información que nos están dando espérame Betty es la información que nos están dando a nosotros aquí si yo creo que a nadie de nosotros de los que estamos aquí sentados nos consta nada porque no fuimos a revisar y no estamos viendo las impresiones diarias ¿verdad? estamos haciendo caso a algo que nos están dando una dirección entonces vamos dándoles el crédito a la gente que está trabajando para nosotros y vamos a darles el crédito de que ellos nos están mandando esto bueno yo estoy hablando sobre este tema tú estás hablando sobre el tema que tú traes con los números que tú traes vamos a respetar esa parte el punto aquí lo voy a aclarar y lo voy a repetir es se inicia el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de equipo de impresión así está el dictamen que esta gente que traes tú Carmelita puede ir a adquisiciones sin ningún problema no es ninguna persona bueno esta empresa yo fui a preguntar ellos no vinieron a ofrecerme nada y yo nada más quiero recalcar algo estás cayendo en un contradicho te estás contradiciendo dices que vamos a gastar un millón y tantos mil pesos en tóner y estamos pagando ochocientos mil pesos de renta entonces están perdiendo vuelvo a preguntar ¿está perdiendo estas personas? no, no están perdiendo ¿están perdiendo? porque es es lo que ellos cobran porque ellos gastan menos tóner y nosotros gastamos más ese es su problema de lo que o sea no, pues no bueno ahora que vamos aquí les pido levanten su mano si está la favor de aprobar el punto expuesto como este para el contrato para la renta de equipo de impresión mismo utilizado para todas las dependencias el que estén así por favor de levantar la mano los que estén les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto por la señora Carmelita a ver nada más una observación yo creo que la señora Carmelita se dio a la tarea nada más de investigar y de ver por el bien de TEPA no creo que la situación sea votar y que por mayoría como son mayoría ustedes se decida que bueno aquí la estamos y se hace por mayoría pero también poner un poco de nuestra parte para de veras abrirnos ojos a lo que nos están proponiendo porque se dio a la tarea de investigar ver y hacer y nos está demostrando con con su tarea que hizo que es más económico lo otro no podríamos ponerlo que también se licitara de la otra forma Norma tú eres la que nos representas ahí Norma les voy a pedir un favor para cuando quieran el uso de la voz soliciten con su permiso yo pienso que todos tenemos derecho de buscar un mejor precio para TEPA porque en eso estamos sí creo que la información que trae la señora Carmelita es muy buena pero sí creo que es incompleta es incompleta porque no nada más es comprar los aparatos y ya las máquinas y ya es un mundo de cosas por detrás si es cierto que una empresa que renta estas impresoras y demás no va a perder dinero me imagino por una lógica que ellos por la proporción de productos que compran abaratan mucho su producto yo en lo personal pero sí respetando la opinión de todos e invitando a todos a que se informen bien en lo que cuenta lo que cuesta comprar el tóner tantas cosas que se necesita para esto en cuanto saldría al año no estamos en contra de la petición que nos hacen yo creo que puede ser muy buena vámosla comparando yo siento que el consejo ciudadano es un consejo que nos exige mucho que nos pide mucho cada día nos está pidiendo nuevas cosas para autorizarnos las compras que hacemos no les tiene que dar miedo ellos van a estar están al pendiente de esto porque se les va a mandar lo mismo lo que usted pide regidora Carmelita se les puede informar y yo le aseguro que ellos van a hacer un balance que es lo mejor esto no debe de ser algo personal ni algo para discutir o nada más para agarrar el micrófono y llevar agua a mi molino no es algo para TEPA y el consejo ciudadano no va a aceptar algo y no lo aceptaría yo si de veras viera que no fuera beneficiario para TEPA si creo en mi punto de vista sin estudiarlo al 100% a grandes rasgos si creo que beneficia esto a TEPA porque nos están dando todos los servicios creo que si se beneficia pero es mi punto de vista muy personal respetando el de todos y diciéndoles que la última compra que se haga se va a tomar en cuenta su participación o sea lo que nos estaba ofreciendo como datos muchas gracias y se va a tomar la mejor decisión gracias el regidor Toño gracias con permiso y buenas tardes a todos buenas tardes yo quiero aportarle un poquito y yo estoy de acuerdo con la señora Carmelita porque a lo mejor la primera vez que paguemos iba a ser más pero las máquinas se van a quedar para el municipio en cambio están pagando una renta y las máquinas no son de nosotros eso es algo eso es algo que a todos nos gustaría yo creo que a nadie nos gustaría estar pagando renta de una casa toda la vida yo creo que es mejor hacer los pagos y que sea tuya la casa irla pagando es lo que yo expongo yo creo que tiene razón la señora Carmelita si adelante buenas tardes buenas tardes feliz año parece que empezamos muy moviditos las sesiones de ayuntamiento definitivamente creo que ambas propuestas son interesantes son buenas y al final de cuentas como ya lo expresamos el tema es pues cuidar el recurso económico y tomar la mejor decisión en beneficio de la ciudadanía yo en lo personal pues me gustaría que el comité de adquisiciones pues hiciera las dos propuestas yo casi estoy seguro que que lo que dice Miriam es verdad pero también estoy casi seguro que lo que dice la señora Carmelita es verdad aquí lo único que hace falta es ese análisis pero que es claro que es claro este pero ya un análisis más técnico y con números de efectivamente si compramos las máquinas es tanto los tones tanto el tema del vehículo que no se me haría problema porque pues se pueden utilizar vehículos que ya tenemos dentro del ayuntamiento el tema de personal también se me hace fácil pensar que podemos disponer del personal que ya existe para capacitarlos en ese tema bueno no quiero extenderme simplemente se me haría interesante que fueran las dos propuestas el tema de la renta el tema de la compra pero con números ya más fríos y tomar que el comité de adquisiciones tome la mejor decisión que sé que tomará la mejor decisión gracias sí creo me dicen este creo que tiene que haber una sola propuesta para que se haga la cotización ya si me va a entender no sé lo que procede en este momento pero sí les digo que nosotros en lo que a mí me corresponde estudiar sí lo va a estudiar el comité de ciudadanos lo tiene que estudiar para si lo aprueba o no lo aprueba pero creo que nada más tiene que ser una propuesta la que se presente a ver Miriam si me han ido antes de tomar el uso de la voz el regidor Gustavo muchas gracias presidenta con su permiso bien yo nada más quiero hacer una observación de cómo trabajamos aquí en el cabildo en este ayuntamiento y he visto que varias veces se ha tomado ya una decisión a través de una votación y retomamos un tema y lo discutimos cuando ya se votó yo nada más me gustaría que se respetara la investidura de nuestra presidente y que se respete cómo cómo se trabaja un ayuntamiento se vota el punto hay a favor o hay en contra y luego volvemos a retomar y luego volvemos a discutir un punto que ya está votado entonces yo nada más esa es mi sugerencia gracias exactamente gracias regidor buenas tardes en la comisión se votó tal cual como se presenta aquí en la sesión de ayuntamiento entonces yo creo presidenta si usted no tiene a bien someterlo tal cual como lo sometimos en comisión y que quede autorizado ese ya se aprobó la otra opción era la que se votara en contra de este punto ¿quién está en contra? de tal cual se presenta y el punto como los puso la regidora carmelita si pero es que bueno pero es que no pero lo mismo es otra esa otra para yo darle también oportunidad al voto de ella no pero entonces nos estamos contradiciendo bueno entonces queda a favor el punto expuesto entonces el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza facultar al comité de adquisiciones del municipio de Tepatrán de Morelos Jalisco para que inicie el proceso de licitación convocatoria y adjudicación del contrato para la renta de equipo de impresión mismo que es utilizado en todas las dependencias delegaciones y agencias municipales le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso B si presidente antes de eso le informo que se incorporó a la presente sesión el regidor Gustavo de Jesús Navarro González bienvenido inciso B dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la renovación del contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno del estado de Jalisco antes subsecretaría de planeación y evaluación del gobierno del estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del centro de desarrollo comunitario San Gabriel ubicado en la unidad deportiva del tablón con domicilio en la calle San Ignacio de Loyola esquina con la calle San Martín de esta ciudad con una superficie de 28 metros cuadrados segundo el contrato de acomodato será a partir del día 6 de diciembre de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2021 tercero dicho acomodato queda sujeto a la condición resolutoria de que en el momento que el inmueble otorgado en acomodato deje de utilizarse para tal efecto el acomodato queda revocado y la posesión pasará de nueva cuenta al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco sin necesidad de una resolución judicial cuarto se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto le cedo el uso de la voz al síndico para que explique el punto gracias bien tienen en sus manos un dictamen a cargo de la comisión de Hacienda y Patrimonio de parte del presidente municipal estuvimos en reunión con los representantes de la secretaría nueva secretaría de planeación y participación ciudadana actualmente donde funge en su espacio es en el tablón ahí en la colonia de San Gabriel nos están pidiendo bueno que renovemos otra vez la estancia con ellos bajo una condición que si ellos encuentran otro espacio más ideóneo más con mejores condiciones pues lo vamos a vamos a recibir este convenio la idea es que sigan quedando en este espacio esta secretaría y que la sede sea aquí en Tepatitlán muchas gracias entonces les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la renovación del contrato de acomodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y la secretaría de planeación y participación ciudadana del gobierno del estado de Jalisco para la instalación de las oficinas regionales dentro del centro de desarrollo comunitario San Gabriel de conformidad con los términos del dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al sexto que es varios uno si con su permiso el punto número uno de varios es solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte de la regidora Miriam Guadalupe González González en la cual informa sobre la carta sincronológica que contiene la historia universal gracias secretario gracias presidenta con permiso bueno nada más en este tema que es por parte de la comisión de cultura de la cual yo soy integrante tenemos información sobre la carta sincronológica que contiene la historia universal que ahorita el licenciado Paco va a hacer la entrega también sobre el tema que Carmelita traía en otras ocasiones recuerdo que fue en la sesión de Capilla de Guadalupe donde también se tocó el tema aquí está ya la carta y no sé si Gustavo presidente de la comisión tuviera algún comentario por favor muchas gracias regidora con su permiso presidenta bien pues solamente comentarles de la continuidad que se le dio a este tema que desde el inicio de la administración se solicitó a través de la comisión de cultura donde se preguntaba que donde se encontraba esta carta y pues estuvimos investigando como ustedes lo saben en la sesión en la primera sesión del mes de diciembre en Capilla de Guadalupe se volvió a tocar el punto y se dio la tarea de continuar con esta búsqueda aquí tenemos esta carta que si bien fue entregada en la administración anterior al presidente en turno ahora la tenemos aquí para que pues nuestra presidente determine que es lo que va a suceder con esta carta que fue entregada al museo bueno fue entregada al presidente para que se exhibiera en el museo municipal muchas gracias entonces ahorita tú vas a hacer el punto para que entregue no sé si este punto nada más es informativo entonces pasamos al punto varios dos le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios dos si con su permiso el punto número dos de varios es solicitud de la fracción independiente por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora también es para hacer entrega simbólica de la carta sincronológica si me permite presidenta el objetivo de solicitar este punto varios era principalmente agradecerle a usted su voluntad y su disposición para para que pronto se encontrara esta obra que realmente los que los que amamos la cultura los que amamos el arte se lo agradecemos profundamente ese es el objetivo de este punto varios gracias gracias entonces no es informativo es informativo nada más verdad si 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 usted me permite presidente si si me permite y si es el momento adecuado yo pediría permiso para el uso de la voz del señor Francisco Gallegos que él quiere dirigir unas palabras acerca de esta obra si si gustan si lo votan si lo votan se aprueba por unanimidad le pedimos al señor Francisco Gallegos Franco que nos haga favor de de narrarnos un poco esta carta sincronológica y y decimos unas palabras de 10 metros de largo por un metro de ancho y es la obra de toda una vida de un historiador inglés L.C. Adams que la hizo con dibujos y todo es un relato de cuatro mil años de historia de acuerdo con la cronología bíblica en un momento dado cuando yo fui a Puebla a ver esto no había más que dos ejemplares en todo México parece que en algunas instituciones pueden tener otros había uno aquí en Tepa y otro en el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla que es una institución de beneficencia la de aquí de Tepa la teníamos prestada por 10 años cuando yo fui director del museo pero era por tiempo definido a los 10 años la recuperamos quedamos sin nada entonces yo pedí una pequeña prórroga de un mes y contratamos un fotógrafo profesional que duró varios días para hacer esto esto que ven ustedes es una reproducción en loneta de seda que salió con una vamos una fidelidad prácticamente del 100% no perdió nada y esto tenía miles de visitantes por año porque trae literalmente miles de datos y de dibujos de la historia universal eso costó 80 años de trabajo de un científico entonces ahí está estuvo en Tepa tuvo una gran aceptación y yo me había comprometido que si la podía recuperar iba a estar en el museo vine y le entregué a la presidencia con recibo y todo y pues hace un año siete meses y todavía sigue ahí enrollada siendo que el compromiso fue de que se tenía que exhibir en el museo hay algunas instituciones educativas de aquí de Tepa que nos arañan las manos que la quieren tiene su valor económico de alrededor esta está completa la que venden en 45 mil pesos le faltan cuatro o cinco cuadros entonces algo verdaderamente que vale la pena si lo ven de cerca traen miles de datos sobre la historia universal entonces era una fue un compromiso junto con el el maratón de conocimientos de Tepa yo hice un compromiso verbal con el ayuntamiento de seguir trabajando para Tepa sin estar subiendo un horario esto es la primera parte de ese trabajo el segundo va a ser un maratón de conocimientos de Tepa mil doscientas sesenta preguntas sobre historia universal sobre ciencias naturales geografía todo todo absolutamente del municipio de Tepa para jugarse como se hace el maratón con dados y todos muy divertidos hay seis o siete directores de escuelas que estaban felices de que sucediera aquí en Tepa nada más se los pongo un conocimiento yo ya lo termine pero pues yo no decido no gracias agradecer el trabajo que se hizo y un compromiso aquí me gustaría que el regidor de cultura se comprometiera bueno sí presidente muchas gracias bien felicitarlo señor Gallegos por este trabajo y qué bueno que se rescate esta obra qué bueno que ya la tengamos en nuestras manos para que se le dé bueno nunca se fue de nuestras manos estaba aquí en el ayuntamiento que no lo buscaron no estaba bien buscado estaba casi en nuestras manos bien finalmente ya está la vista y el objetivo era exponerlo y exhibirlo en el museo municipal entonces pues yo creo que ese es el compromiso que se vaya al lugar del que estaba destinado para que la gente que visite nuestro museo pueda verlo apreciarlo revisar algún dato qué sé yo que tengan al alcance esa información que está a través de esta carta expuesto entonces el compromiso es ese llevarlo al museo municipal y que ahí se exhiban gracias lo único que se requiere es una pared de 10 metros sobre madera sobre algún cartón comprimido masonite para que no se dañe pero no no requiere de tener vidrio se le puede poner pero no hay necesidad gracias adelante maestro con su permiso en este mismo tenor no dudo no dudo de que ella conozco una escuelas que quieran saber de la existencia pero también pero también sumando a lo que menciona el regidor gustavo también decirle al director de educación que gire la instrucción a todas las escuelas porque un 90% de ellas hacen visitas al centro de la ciudad si y también creo que gustavo ya me lo dejó entrever por su mirada tenemos que llevarla a las delegaciones habrá un momento en donde en en algún espacio en las delegaciones hagamos de conocimiento esto yo ahorita le preguntaba a Miriam bueno hay que ver el material que es ya no lo mencionó Francisco por la cuestión de su manipulación en cuanto al movimiento pero si también que se sume la dirección de educación para que haga de conocimiento no esperar a saber que hay sino que se nos diga de la existencia gracias gracias entonces le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres si con su permiso el punto número tres de varios es solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio para asunto relacionado con obras públicas es cuanto adelante regidora si es referente a las obras públicas de recursos federales que se debieron ser debieron ser licitadas y fueron por invitación a tres la invitación dice que el 26 se daría el fallo de quien las iba a hacer quien las ganó pero aún no hay información en la página de transparencia del municipio y deseamos saber quien lo hizo a quien las ganó y sobre todo que le íbamos a apostar a transparencia y aún no están arriba bueno yo me comprometo a solicitar la transparencia que suban el punto y ahí lo pueden verificar ¿sí? ¿algún otro punto? no los no los conocemos todavía los ganadores ya está no lo tengo yo a la mano si hubiera sabido cuál iba a ser el punto con mucho gusto hubiera traído los datos muy bien por yo te digo por transparencia se nos puede dar ese dato muy bien y también tampoco se ha subido por transparencia referente a obra pública igual el mismo punto de la calle Hidalgo el fallo terminaba la fianza el día 31 entonces nos gustaría saber también qué fue lo que sucedió si ya se va a empezar a trabajar o qué es lo que gracias respecto a la calle Hidalgo ya instauramos el procedimiento las fianzas se nos vencen el 31 de enero estoy nada más en espera de que obras públicas nos determine ya el problema principal si fue la constructora si fue las catálogo de conceptos si estoy esperando nada más que me llegue esa determinación y ya pero de entrada ya está notificada o está por notificarse ya la empresa la constructora sobre todo y no quisimos adelantar los términos porque era mes de diciembre también entonces yo espero que ya la siguiente semana ya estemos dando a conocer y lo platicamos primero en la Comisión de Obras Públicas lo platicamos con el regidor que dé conocimiento a los regidores y posteriormente ya entonces es el 31 de enero no era el 31 de diciembre el 31 de enero se vencen dos fianzas el 31 de enero y otra no tiene fecha de finalización muchas gracias o sea que hubo una una prórroga de un mes porque la fianza si marcaba el 31 de diciembre hay cinco fianzas cinco fianzas dos ya se vencieron porque dos son de cuando te dan tu anticipo automáticamente y quedan tres fianzas nada más dos del 31 de enero y una que se vence cuando nosotros ya tenemos el aval de que ya está liquidado todo si no tiene fecha la otra si estamos muy cuidadosos en ese tema gracias no habiendo más asuntos que tratar será por terminar la presente sesión y siendo las 18 con 6 minutos hora del día 3 de enero del 2019 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo delicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 17 de enero del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal gracias y buenas tardes gracias